El cementerio es un lugar donde los cuerpos de las personas que fallecen son enterrados en ese sitio para que puedan tener el descanso eterno. En muchas ocasiones el sueño eterno no suele suceder completamente, ya que a veces el alma de aquellas personas que mueren quedan atrapadas en este mundo que vivimos. Y el lugar donde más testimonios hay de encuentro con fantasmas son en los cementerios. Así que hoy te traigo tres grabaciones de fantasmas que fueron captados en cementerios. Apagá las luces y prestá mucha atención. Esto es la huella del terror. Un hombre llamado Gilberto Automidia tenía una casa cerca de un camposanto en Brasil. Este tuvo un acontecimiento paranormal que lo aterró mucho. Tenía cámaras de seguridad donde éstas grababan los movimientos que sucedían en la calle, pero que también grababa gran parte de este cementerio. Un día se dedicó a borrar las grabaciones viejas cuando se topó con una grabación del año 2019, donde al verla le recorrió un escalofrío tremendo por todo el cuerpo. Una figura de un tono gris y transparente pasa muy rápido entre todas las lápidas del cementerio. Al principio se pensó que podría ser un hombre, pero al mirar más de cerca, se dio cuenta de que esta figura parece traspasar las tumbas, como si ésta fuese transparente. Vean las imágenes. Una media de la vida llamada Débora Davis estaba haciendo una transmisión en vivo desde un cementerio cerca de su casa, en Winslow, Inglaterra. El objetivo de la transmisión era mostrar todo el cementerio, ya que cuenta la leyenda que este lugar está infectado con muchos demonios. Durante la transmisión pudo grabar una figura fantasmal que tiene un parecido a una niña pequeña corriendo entre las tumbas. Este suceso la impactó mucho. Elidad de Áfila Davis Con este suceso la Medium volvió al día siguiente para ver si podía volver a captar de nuevo al fantasma de esta niña pero lo que pudo captar fue algo mucho más aterrador vean las imágenes un espectro que pareciera ser un anciano pasa por las espaldas de la Medium al parecer el culpable de que la transmisión se terminara en ese momento fue esa figura ya que ella no fue la que terminó la transmisión hasta el día de hoy no pudo dar una explicación de quiénes fueron esos espectros que filmó en ese cementerio el video que ocupa el primer lugar fue grabado en un cementerio en San Luis, Argentina un hombre visitaba el cementerio cuando tratando de grabar las lápidas algo sumamente aterrador se apareció delante de él y se ocultó detrás de un árbol al acercarse se dio cuenta de que ese espectro había desaparecido maldito ¡Suscríbete! Inmediatamente el video se hizo muy popular Ya que fue publicado en un grupo de Facebook Hasta el día de hoy No saben qué fue lo que apareció En ese cementerio ¡Suscríbete!